Intro Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino, vamos a empezar aquí eligiendo el servidor nos recomiendan el tercero, que dice que es el que tiene menos gente y vamos a marcar por aquí para comenzar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Simplemente marca a bros sobre la batalla del personaje y seleccionamos el modo que queremos Siguiente ronda de enemigos, otra más clave y al lista, exactamente igual, intentamos coger a todos Igualmente solamente le ha hecho daño aquí a los generos Y tú atacando Aquí se tiene la habilidad lista, por el momento creo que es un poco innecesario usarla Ya solamente queda aquí el boss sencillo este, aquí tenemos la habilidad especial Y ya está prácticamente fuerte Ahí nos estunea Pero ya lo tenemos muy bien Seguimos, parece que todavía esto nos ha acabado Otro boss Este ya es más grandote Vamos allá entonces Ahí Nos cuesta bastante más moverlo Tenemos ahí subida Vemos la nuestra Lo van aguantando Más o menos bien Vemos la nuestra ¡Ah! Y con esto Completamos el tutorial de batalla Elegimos aquí ahora si queremos Chico o chica, nuestro nombrecillo de personaje Vemos el dadito también para ponerlo aleatorio Y nos ha cogido el nombre sin ningún tipo de problemas Falta la conversación Y ya estamos en la pantalla principal Vemos ahí para reclamar objetos Por lo menos solamente podemos hacer lo que dice el tutorial Vamos a ir aquí a invocar, nos dejan aquí Alguno gratis Ahí tenemos este personaje, una estrella, básico del todo Otro más por aquí Esto ya sería de lingotillos También básicos Vemos ahí lo que tenemos, lingotillos Por lo menos cero Y ahí vamos a Modo campaña, la vamos a atacar Si es esta mira que nos consume, vemos la formación Ponemos a las dos personas Tenemos tres huecos Pero hasta que lo saquemos nada Ya estamos fuera, pasamos a la siguiente etapa Bueno, ahí lo que hicimos Realmente ha sido seleccionar Qué personajes queríamos Que se le aumentara la estamina Estos están fuera Seleccionamos a este Veamos como lo ha crecido ahí un poquito Y ahora Este que tiene también la habilidad lista Marcamos Y completado Ahí está el boss de antes Tres estrellitas Vemos como consiguen experiencia Suben de nivel, aparte de dos niveles Y los objetos obtenidos Más experiencia Y monedas Ahí estamos Nivel dos Sigue sin dejarnos Reclamar Ahí lo que tenemos pendiente Y nos van a para la siguiente Cogeme el coquencillo Ese ya tiene la habilidad lista Tenemos los objetos obtenidos Dos en total Tiempo que tenemos Enganchamelo Si todos fuera Otra vez Le volvemos a Buena habilidad lista El amigo de abajo Prácticamente ya también la tiene perlista Dos oponentes Y ya tenemos Ya tenemos Casi uno fuera Y hemos caído Prácticamente No nos hacen nada Ahí usa su habilidad Ya sí Ahí nos han hecho Bastante más daño Pero esto ya debería de estar rápidamente Al quedar solamente Este de aquí Ya debería de estar En esta ocasión No va por estrellas Simplemente es completarlo ya Y vemos como podemos Ahora aquí Equiparle Pizzeritas A nuestros personajes Ahí se las creamos Vemos los materiales Que nos piden Y ahora se las equipamos También vemos aquí Para upgrade A través de los materiales Que tenemos Y los materiales Que nos piden Tenemos una PZ pendiente Pero Pues no nos deja A por la siguiente batalla No me fijé En cuánta estamina Tenemos en total En principio No deberíamos Hacer el problema Al menos Las primeras partidas Las primeras orillas No deberíamos De preocuparnos Por la estamina Si más adelante Y que separados Vale Bien Los dos fuera Este va Cuatro oponentes Esta vez han caído Mucho más rápido A otro nivelcillo Nuevo personaje Vemos ahí De nivel 1 Habría que darle experiencia Aquí tenemos Para upgrade Las habilidades Vemos aquí El nuevo personajillo Este Y ahí le damos La experiencia Que lo hemos puesto A nivel 5 Para la siguiente batalla Vemos al hueco Ponemos al nuevo amigo Dice que Lo arrastremos Lo cambiamos Ahí de posición Y para la batalla Una vez más Y no sé por qué Le ha dado aquí Una pequeña Lagueada Ahí tenemos El número De etapas totales Por el momento Estamos viendo Que son todas De 3 etapas Y quiero Aumentar Vamos a guardar La habilidad Del amigo Esto ya Cae fácil Todas las habilidades Para usarse A ver Que nos hace aquí El amigo Empezamos Ahora A ver si me dejas Estos ya son Bastante más duros Vamos a ver su vida Muchas animaciones Tiene esto Lo que no sube Muy rápido Es aquí La estamina Vamos a tardar Un poco Tiempo De recuperar La habilidad Lista No me gusta Mucho El otro Está muy alejado Por encima Me está valiendo Todo No sé Como no Hacemos Año Ahora Cargaros Ya Y ya Estaban Aquí El arquerito Con el aspecto Pistolero Que haya caído Más nivelcillos Personaje Ahí lo subimos De grado Libritos Que nos pedían Nueva habilidad Adquirida Y Para atrás A este Vamos a equiparle También Ahí se lo creamos Pero Equípamelo También Tenemos materiales Para crear Este Y equipar Ahora O gradeamos Al tope Más tres No No Podemos O gradear Ya más No sé Si podremos Cargar algún Tipo de Equipamiento A los Otros Dos Personajes Para este Si tenemos Y para el Otro Ya no No Luego Aquí tenemos Para clamar Check-in Otro Check-in Más Semanal Bueno Aquí no tenemos Para reclamar Nada Dale Para abajo Aquí tenemos Descuentos Y con los 100 Minutillos Que tenemos No nos da Para Otra La verdad Además No sé Por qué De vez en Cuando le da Así Algún Contro Tirroncelle Aquí vemos Misiones Que hemos Completado Subimos Ya a nivel 10 Del tirón Más monedas Y más Lingotillos Eso es Bueno Cuatro Piedras Un personajillo Otras Cuatro Piedrecillas De mejora Que esas Nos vienen De lujazo Para mejorar Todo el Equipamiento Y esto Hay que abrir 10.000 monedas Realmente Este es para abrir Otro es para vender Máximo 10.000 monedas Ahí lo dejamos A ver Que es esto De aquí No tengo Ni idea Me voy a meter Con eso Ahora mismo Y lo que Igual podemos Hacer ahora Es Ugradear Ahora aquí Está al tope Al 5 Y quería ver También Si podemos Dar aquí Bueno Vemos en los puntos De habilidad Que tenemos El tiempo Que nos vuelven A dar Ahí vemos Las características Del personaje Y aquí Está lo que Estaba buscando Para darle La experiencia En principio Ahora los podemos Poner hasta Nivel 10 Vemos Ahí para subir Lo de estrellas Y aquí Les seguimos Aquí ampliando Esto Ahí se nos Acaban los puntos Ya no podemos Mejorar aquí A ningún amigo Más Si podemos Grabar aquí El equipamiento Al tope Al 9 Con lo cual Ya podemos Mejorarle Más El equipamiento También nos dice Por aquí Que podemos Crear esto Veamos Creamos Casquito Lo mismo Y ahora Ahora Te toca Te toca a ti No A más 5 No Primeramente No podemos Darle más Experiencia No me quedan Más Pildoritas No me quedan Más Pildoritas Pero Pero Si hace más Daño Ya me Dicen Que hemos Completado Más Misiones Todavía Y que Ahora Podemos Subir El arma De grado También Para que Creando Aquí El equipamiento Se me Están Acabando Ya Las Piedras De Mejora Pero Como Vemos Por lo Menos Han Dado Para Ungradear Bastante A Nuestros Personajes Algo Más Más Miseries Reclamadas Más Piedrillas De Mejora 300 Más Pildoritas De Experiencia Habría Que Volver Otra V De Seguir Mejorándolo Aquí Oh Armita Te Podemos Crear Un Arma Que La Equipamos Eso Me Gusta Así Ha Empezado A Hacer Más Daño Estos Están Todos Al Tope Quien Se Nos Queda Aquí Pendiente El Más Equipamiento Para Este Y Ponme Y Más Misiones Completadas Seguimos Completando Misiones Por Todos Los Más Piedras De Mejora Nuestro Nombrecillo Por Aquí Bloqueado 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 El Inventario Bloqueado Bloqueado Para Invocar En Principio Cinco Unitos Tenemos Aquí Más Gratis De Lingote Nos Pide 280 No Nos Da Y De Moneda Nos Pide 180 Yo Aquí Haría De 10 Con Lo Cuál Tampoco Nos Da Nos Faltaría Un Poquito Más De Oro Así Que Lo Que Tenemos Hacer Es Continuar En Modo Campaña Y Vamos A ver Que tal Van Ahora Nuestros Personajes Ahora Que Ya Están U Gradeados Todo Lo Que Nos Han Permitido Esto Ha sido Rápido Este Para Aquí Vale Pusamela Ya Completamos De Mieras Acabó Siguiente Aquí Le damos A la Experiencia Bueno La Experiencia Puntos De Stamina El Amigo Que Lo Tenía Más Bajo Y Vamos Ya Por Están Engancha A Todos Justo Para Un Un Otras Que Me Tengo Una Fuera Una Pena Pero Ya Hacemos Mucho Más Daño Con La Sabina Y En Principio Nada Más Ya Lo Voy Dejado Yo Por Aquí Nos Vemos Chavales Chavales